Hey, hola a todos, yo soy Kawiki, bienvenidos a otro vídeo para el canal Y bien, hoy os traigo un vídeo super super especial Porque hoy os traigo diseños de vecinitos que ha creado la comunidad de Animal Crossing Vecinitos que perfectamente podrían estar en el juego Así que, ¿queréis ver qué diseños os he traído esta vez? Pues, dentro vídeo Bien, antes de empezar con los vecinitos que os he traído hoy Si queréis ver todavía más diseños creados por la comunidad y aún no habéis visto mis anteriores vídeos Os dejo esta lista de reproducción con más vídeos sobre esta temática Empezamos ahora sí que sí con estos dos vecinitos super monos El primero, el de la izquierda, sería una zarigüeya que yo creo que sería de la personalidad perezosa Podría ser, si fuera un chico Y la verdad que me gusta bastante Me gusta el tocadito que tiene aquí con la abeja Me gusta mucho el petito que lleva Me parece bastante adorable Así que este vecino la verdad que molaría mucho Y sobre todo porque no tenemos ninguna zarigüeya Y creo que podría estar bastante guay Y en la parte de la derecha tenemos una mofetita que también me parece muy chula Creo que sería de personalidad snob Por lo menos yo creo que le pega bastante Sí que es verdad que sí que tenemos una mofeta en el juego Que es Tania, que está en la especie de las ardillas Pero la verdad que no tenemos una mofeta chico Y yo creo que la verdad que este vecinito está bastante guay Los siguientes vecinitos que os traigo es si hubiera una colaboración de Animal Crossing con Winnie the Pooh Pues este creador o creadora nos ha hecho tanto a Igor, Piglet, Winnie como a Tiger La verdad que los cuatro me gustan bastante Vamos a mirarlos uno por uno Desde la izquierda el primero que tenemos es Igor Y la verdad que me gusta mucho como lo ha adaptado a la especie de los caballos En este caso sería un burrito La verdad que me gusta bastante y creo que pegaría bastante en el juego El segundo sería Piglet Aquí el cerdito rosita me gusta muchísimo Sí que es verdad que la especie de los cerditos en Animal Crossing no es una especie que me guste mucho Pero en este caso creo que Piglet estaría bastante acertado Luego tenemos a Winnie the Pooh Que en este caso le han hecho un osito grande Yo tal vez le hubiera hecho un osito pequeño Creo que hubiera sido más mono Pero aún así creo que mejor que lo haya hecho un osito grande Porque si no se confundiría mucho con Marty Me gusta mucho como queda Winnie ahí con su camiseta en roja Y luego tenemos a Tiger Que sería el que está más hacia la derecha Que lo han hecho de la especie de los tigres Obviamente y la verdad que me encanta Me parece que tiene mucho carisma y mucha personalidad En general los cuatro son fantásticos La siguiente cinta que os traigo es Kimblip Que sería esta buguita de aquí La verdad que me ha parecido súper súper mona cuando la he visto Y digo sí o sí os la tengo que traer Porque es que me parece preciosa Ya sabéis que no tenemos buguitos como vecinos Tenemos a Estela y a Sócrates Pero no tenemos buguitos como vecinos Y yo creo que esta buguita podría estar súper bien Es de la especie obviamente de los búhos Personalidad El creador o creadora ha dicho que es de personalidad dulce o familiar Y creo que sí que le podría pegar bastante Creo que sí Incluso presumida también le podría pegar un poco Por la forma de los ojitos Podemos ver distintas emociones que podría hacer Kimblip Que sería la de enfado y así como de asombro Me gusta mucho Creo que también tiene mucho carisma Mucha personalidad Y encima tenemos su muletilla que sería Ula Y la verdad que creo que está bastante guay Y Kimblip la veo bastante buena opción para que pueda entrar al juego En general la especie de los búhos la veo bastante buena opción Como vecinito Así que es verdad que deberían entrar también otras especies Como yo que sé jirafas, tortugas, etcétera Pero yo creo que la especie de los búhos estaría bastante guay Seguimos ahora con otra vecinita llamada Florentina Que sería lo que viene siendo un murciélago de la fruta Me parece súper guay La verdad que los diseños que os estoy trayendo hoy de los vecinitos tienen mucha personalidad Y les veo mucho carisma Me gusta muchísimo esta vecinita No sé qué personalidad podría ser La verdad yo creo que normal o dulce también podría ser Le pega bastante por los colores sobre todo Me gusta mucho porque encima también ha hecho acciones que podríamos tener con ella Por ejemplo que si le damos cinco piezas de la misma fruta Nos va a dar una receta de cualquier mueble Y yo creo que eso puede molar mucho Y la verdad que me gusta bastante Me gusta bastante su diseño Me gusta mucho como lleva la cestita de fruta atrás Más que una vecina como tal Yo creo que podría ser un NPC Podría ser que le demos fruta y que nos dé recetas exclusivas Que solo se puedan conseguir con este NPC Me gusta mucho la idea Y creo que Florentina sería muy buena opción para el New Horizons Ahora pasamos con ocho zarigüeyas Que ya sabéis que este creador me encanta Siempre trae diseños súper chulos Y en este caso he visto las zarigüeyas Y ya que hemos comentado antes una zarigüeya Digo pues les voy a traer unas poquitas más Porque creo que pueden estar súper bien Empezando por arriba a la izquierda Tenemos a Sabrina Que es de personalidad dulce o familiar Creo que le pega bastante como es Me gusta mucho Ya os digo la mirada Tiene mucha personalidad Me gusta mucho Y yo creo que perfectamente la podríamos ver en el juego Luego tenemos a Dice Que sería de personalidad snob También se refleja mucho esa personalidad en su diseño Tal vez no me gusta tanto como Sabrina Pero creo que está bastante bien El siguiente es Ugi Que es de personalidad perezosa Como bien vemos Que ahí con la lengüita hacia afuera Me parece muy cookie Muy mono Y yo creo que también podríamos verle por el juego Me gusta bastante Luego tenemos a Sugar Que es de personalidad normal Me recuerda un poquito a Encina Tengo que decir No sé si a vosotros también Pero así por los colores Me recuerda un poquito a Encina Aún así me gusta bastante Luego tenemos a Happy Que sería de personalidad alegre No le puede quedar mejor ese nombre con su personalidad Me gusta muchísimo Y encima que tenga ahí como el arco iris Yo creo que está bastante guay Sí que es verdad que también tiene muchos colores Como aquí color Pero bueno Me gusta mucho Luego tenemos a Diamond Que sería de personalidad presumida Que me gusta muchísimo Pero me gusta muchísimo muchísimo su diseño Me parece súper guay Como tiene aquí lo de la joya Me gusta mucho El diseño con el pelito Así en rubio Como le hace aquí El pelito unas onditas El rulito de aquí en medio Me gusta mucho Diamond Me encanta Luego tenemos a Oyati Que sería la personalidad gruñona Y la verdad que sí que le pega así Así de ejecutivo Gruñón Sí que le pega Me gusta bastante No es de los diseños que más me gusta Pero está guay Y para acabar con estas Tariweyas Tendríamos a Ban Que es de personalidad deportista Y me encanta Es así tipo animadora Y creo que está muy guay Mis favoritas sin dudas son Sabrina Diamond Y Ban Y Hyugi También me gusta bastante Sugar Yo os digo que es que me recuerda un poquito a Encina Pero en general Los ocho me encantan Y ahora pasamos a los diseños Que más me han gustado De todo el vídeo Así que A ver si a vosotros También os gustan Os he traído varios vecinos Inspirados En una serie de skins Sacadas en el League of Legends En el LOL Que es la serie de skins De cerezos en flor Y yo creo que pueden estar muy guay Les han puesto los nombres originales De los campeones del LOL Pero bueno Para el caso eso no nos importa Porque nos vamos a fijar en los diseños Y cómo lo han adaptado Al Animal Crossing El primero que tendríamos arriba A la izquierda Es Thresh Este lobito Súper súper bonito Y a la derecha Tenemos cómo se vería Por la noche Cómo le brillarían los ojos Creo que sería genial Me encanta el diseño Me encanta lo del modo noche Y yo creo que esta idea Del modo noche Podría molar muchísimo Luego tenemos aquí A Cassiopeia Que sería lo que viene siendo Esta serpiente de aquí Veríamos así Una nueva especie de vecinitos La verdad que me parece Súper súper mona Y bastante factible De verla por el New Horizons La verdad me gusta bastante Y se me dicen Que este diseño Podría salir como vecino La verdad que me gusta Luego tenemos a Ari Que sería esta zorrito de aquí La verdad que me encanta Y también tiene ese modo noche ¿Vale? Tiene al lado ese modo noche Como se vería Con esa máscara Me encanta Lo del modo noche Me parece totalmente Un acierto Luego tenemos a Bain Que sería este conejito de aquí Me gusta muchísimo también La verdad que que tenga Un parche en el ojo Y con el otro le tapa el flequillo La verdad que eso Creo que le da bastante personalidad También le da un poquito De intriga De cómo serán sus ojos Y eso está muy chulo Y luego la ardillita Que se llama Riven Me encanta Me parece monísima Y para nada descabellado Verlo en el juego Me gusta mucho ese diseño Seguimos con más vecinitos De la línea De cerezos en flor Tendríamos a Lilia Que sería este cervatillo De aquí De la especie de los ciervos Me gusta mucho 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 Sí que me recuerda Un poquito a Bambina Pero por la Sobre todo por los colores Pero aún así Creo que estaría súper chulo Verla en el juego Luego tendríamos a Timo Que básicamente Son como un Tendo y Nendo Para mí este En vez de que fuera Lo que viene siendo El modo noche Para mí serían como Dos distintos Y podrían ser Unos trajes Que tengan Tendo y Nendo Por ejemplo en la época De cerezos en flor Creo que molaría bastante Y me gustan mucho Luego tenemos A dos hermanos cervatillos Que serían Yone Y Yasuo La verdad que estos dos hermanitos Me encantan Me encantaría verles En el juego Cómo interactuarían Entre ellos Que tuvieran algún diálogo Especial entre ellos Por ser hermanos Creo que estaría muy chulo Y luego tenemos A Kindred Que sería esta ovejita De aquí Súper súper mona Y como tendría también Ese modo noche Donde se puede poner La máscara Así que la verdad que En general la línea De cerezos en flor Me encanta Así que nada chicos Espero que os haya gustado Un montón de este vídeo Si es así Dejar vuestros súper likes Suscribiros aquí abajo Compartir el vídeo Con todos nuestros amigos Para que se enteren De estos pedazos de diseños Que ha creado La comunidad De Animal Crossing Darle a la campanita Para que Youtube Os notifique Cada vez que suba Nuevo vídeo Y decirme Aquí abajo en los comentarios De todos los diseños Que hemos visto hoy Cuáles son Vuestros favoritos Y antes de irme Quería darle un saludito Y despedir a los miembros Del canal Si vosotros también Queréis aparecer Al final de todos los vídeos En este panel Solo os tenéis que hacer Miembros desde un eurito Al mes Lo tenéis al lado Del botón de suscribirse Así que nada chicos Espero que os haya gustado Un montonazo Y que nos vemos En un próximo vídeo Adiós Adiós Adiós